Amigas Amigas Si el carrete se te viene encima Tus amigas estarán ahí Siempre que las necesites Un té y una manta tendrán Es el podcast que llega en el camino a la pega Amigas son Están ahí cambiándolos por ti Estuve un fin de semana súper cuático, Cote. Estuve peleando con mis vecinos. Todos los chismes lo pueden encontrar en mi canal de difusión de Instagram. Oye, Valeria, de hecho yo me preocupé igual porque te conozco, hiciste un chiste al respecto y después te angustiaste. ¿Estás bien, amiga? Sí. Ahora estoy bien. Ayer tuve que tomarme un cloti, pero ya paró la pelea. Está todo bien. Ya. Sí. Ya. Cuenta qué pasó para las que no tienen tu canal de difusión. Hay una vecina en mi edificio que molesta mucho a todos, es muy reclamona y el sábado pasado reclamaba, 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 reclamaba los vecinos trataban de ayudarla y ella le respondía de súper mala manera atacaba a la delegada del edificio que es una pobre vecina que se ofrece a hacer nuestro nexo con la administración. Entonces era como muy injusto todo y me reventó y le dije, cállese un rato, vieja latera. Chau. Y ella como, nadie me viene a callar y yo así, ah, la vieja hueona, en fin. Amiga, fuiste un poquito falta de respeto igual. Fui súper falta de respeto. Sí. De hecho, después le pedí disculpas. Ya, muy bien. Pero el tema es que... Valeria de hace dos años no le hubiese pedido disculpas. No, yo le pedí disculpas. Pero el tema es que los vecinos me empezaron a apoyar. Mi comentario tuvo muchos likes en el WhatsApp y empezaron a reaccionar con stickers divertidos y eso le afectó mucho a la vecina. ¿Cachai? Y empezó a sentir que le hacían bully, le reclamó harto, ¿cachai? Así que estuvo bien tensa la cosa los días después, ¿cachai? Pero ya se solucionó, ya pasó y todo. Está bien. Está bien. O sea, tú invitas a la gente que vea ese tipo de contenido en tu canal de difusión. Los chismes de mis vecinos, sí. Muy bien. Yo también les voy a invitar a algo. A dos cosas. De partida, mi guatón brígido, quien fue encontrado. Sí, en buenas condiciones. En buenas condiciones. Y vimos tanta preocupación por parte de la comunidad micas y yo dije, necesitas más contenido guatón brígido. Así que, ¿qué hicimos? Una cuenta de Instagram. Un aplauso para Soy el guatón brígido. Síganlo. Miss Snoopy, ponga ahí a mi guatón brígido. No le he vuelto a subir fotos, voy a subir otra. Acá está, arroba Soy el guatón brígido. Ahí está, listo para ti, el fife. Sí, porque es del colo. El fife, así que... De hecho, este fin de semana va a ir a ver el colo. Sí, pues lo van a llevar a ver al colo porque acá se lo pueden llevar sus tíos. Sí, tienen que cuidarlo bien, que no se pierda. Lo tienen que cuidar bien, así que muy emocionado porque va a ir al estadio. ¡Ah, qué lindo! Así que eso, vayan a seguir al guatón brígido y también queremos invitarles a que nos apoyen. Así, porque estamos en un concurso, en una entrega de premisiones. Estamos nominados. De Página 7 y estamos nominados dentro de los mejores podcasts. ¿Vamos a ganar? Probablemente no, pero queremos salir dignos. Para eso tienes que votar ¿cómo? En Premios Cordillera, en Página 7. Página 7. Página 7. Premios Cordillera. Tú vas a ahí, te inscribes y yo sé, tienes que dar tu correo. Se puede votar una vez al día, así que pueden votar más de una vez si es que tienen el tiempo y la energía. Y van a la categoría número 19. O sea, tienen que votar por todos para que sea válido. Sí, no. ¿No? No. Miss Snoopy, vaya, acá tenemos la categoría 19 y sí, voté por nosotras mismas. Por supuesto. Tenemos 1.857 votos. Necesitamos más. Y quien va liderando tiene 11.000. Ya no vamos a ganar, pero queremos ser dignas. Sí, por favor. Y de ahí van los chiquillos de Tomás va a morir segundos y terceros los de... El sentido del humor, ¿no? El sentido del humor. Mira, estamos súper... No, somos... Ah, no, somos... Somos cuarta. Somos cuarta, pero queremos avanzar, por favor. ¿Cómo están los hueones? Uno. Tomás va a morir dos y el sentido del humor tres. Queremos llegar al tercer lugar. Por favor, mínimo. Sí, porque somos cuartas nosotras. Sí, pues ayudando ya. Así que vayan a votar a página7.cl premios cordillera. Premios cordillera. Páginas 7 y premios cordillera y les va a salir. Gracias a Páginas 7 por la nominación. Muchas gracias. Estamos agradecidas de Dios. Muchas gracias a mi mamita, al equipo Amicas, que también celebramos el día del podcast esta semana. Es verdad, comimos pizza y todo. Felicitaciones a todas y todo. Felicitaciones, Valeria. Felicitaciones, Cote. Muchas gracias. Muchas gracias también. Muchas gracias. Oye, tenemos lo que sabes que te gusta a ti. Primero, presentemos este podcast. Oh, ¿verdad? Que se llama Con la ayuda de mis amigas. En una edición muy particular porque tenemos invitado. Así es. Invitado y concurso. Sí, vamos a estar sorteando el nuevo libro de Pablo Illanes, que se llama Alevosía. Una historia del caso del asesino de influencers. Esto está muy bueno. Vamos a estar hablando del libro, de la historia de Pablo Illanes como guionista, sus teleseries, toda su vida y obra. La verdad que estuvo muy entretenida la conversación. No se la pierdan. Estuvo súper buena. De hecho, vamos a sortear este libro que ya autografió. Podríamos hacerlo entre los comentarios de este capítulo en YouTube, ¿te parece? Ah, tú decís que en YouTube más que en Instagram. Es que nunca hemos hecho sorteos en YouTube. Me gusta, me gusta. ¿Sabís qué? Y tienen que suscribirse al canal de YouTube de Amicas. Claro, suscríbanse y nos comentan sobre el capítulo. Y nos comentan sobre el capítulo y van a estar participando para llevarse a Alevosía, que es la primera novela policial de Pablo Illanes, que además dijimos, ya, habla a los influencers. Claramente sabe que te cito y cagüines. Invitémoslo. Por supuesto. Por supuesto que cagüineamos. Lo pasamos increíble, así que escúchenlo en la segunda parte del podcast. Exacto. Pero primero vamos a saludar a nuestros amigos de David & Joseph, que nos acompañan con la técnica de este podcast. Porque, supuesto, si tú quieres implementar tu proyecto audiovisual, si eres creador de contenido y quieres tener mejor técnica, no dudes en recurrir a ellos, David & Joseph, en su página web, en su showroom, en sus redes sociales. Estuvieron con Cyber, nuestro amigo de David & Joseph, pero quiero aprovechar de destacar un producto que probamos con Valeria. Oh, la luz. La creme de la creme para quienes son creadores de contenidos. Una luz de marca Hobby, que nos regalaron a las dos. Está increíble. Porque además viene con una luz que puedes poner atrás para ambientar, para cambiar el fondo. Sí, el contraste. Y además te hace como una luz beauty. Como yo de verdad grabé una historia sin maquillaje y dije, weón, ¿soy así? Es hermoso. Así que si te encanta grabarte hablando y necesitas mejor técnica para que se vea de mejor calidad tu proyecto, esa luz está increíble. Sí, así que muchas gracias a los amigos de David & Joseph, David y José por acompañarnos siempre. Un aplauso a ellos, porque los queremos mucho. ¿Y sabe a quién quiero mucho? Y quiero mencionarla también. Ay, sí, yo no pude ir porque estaba durmiendo. No quisiste, weona. No quisiste. ¿Para qué hace un lanzamiento a las nueve de la mañana con yoga? Ya, mi amiga Bea Córdoba, quien yo la amo mucho, lanzó su nuevo libro, No puedo con todo esto que siento. Hizo el lanzamiento. No puedo con esto que siento. No puedo con esto que siento. Es un libro que habla de cinco emociones y ella ahí desarrolla, porque es una persona que siente mucho, tiene muchos sentimientos. Tú también tienes muchos sentimientos. Pero los apago con pastillas. De hecho, cacha que hubo una dinámica en el lanzamiento, bueno, que fue un lanzamiento muy bonito de influencers junto a Planeta y también en un lugar donde hicimos yoga. Por eso yo no fui. Y por eso Valeria fue como yoga. La invitación decía, lleva tu mat. Y yo estoy como, ¿qué? ¿Qué es eso? Así que la Valeria no fue, pero te cuento que estuvo muy lindo. Hicimos una dinámica de emociones. Y cuando me preguntaron a mí, caché que yo suprimo mis emociones, hueona. ¿En serio? Sí. ¿Tú decís? Sí. Porque me dijo como, era como, ¿qué canción triste pones cuando quieres llorar? Y yo dije, nunca quiero llorar. Yo tampoco. Porque en verdad, Yo evito las películas tristes. Como me rodeo de gente que tiene muchas emociones, creo, dije, ah, suprimo emociones y trato de sentirme feliz siempre. Para hacerla estable. Debería ir a terapia. Deberías empezar a llorar. Mentira tú llorás y con A Star is Born. Bueno, con las, sí, yo lloro con las películas. Sí. Más que con la música. Sí. Aunque debo decir que, mentira, tell me something girl. ¿No sabés con qué lloré? Lloré con una canción. De hecho, ¿cómo se llaman las chiquillas que fueron al festival de Viña este año y representaron a Chile? Este año no, pasé como dos años. No me acuerdo. ¿O este año? Este año. Ah, no me acuerdo. Las Yorkas creo que son. Esa era. Las Yorkas. Pero eso no fue este año. No, si fue este año. O este año. ¿Este año o el año pasado? No, fue el año pasado. que me acuerdo que tú te fuiste a la mierda con esa canción. No fui a la mierda. Tienen una canción de donde hablan con su papá. Oh, chiquillas, si tienen daddy issues. Dios mío. A mí me pasaba con la canción que hizo Eric Clapton a su hijo que falleció, su hijo chiquitito que cayó en un edificio. Y cuando chicas me ponían esa canción y me iba a la mierda. Se llama Viento, la canción. Es bonita esa. Oh, chiquillas. Y además creo que el video lo protagoniza Alfredo Castro. ¿Tu papá? No, entonces yo por eso dije, Dios mío. Lloro, 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 lloro. Así que sí tienes emociones. Sí tengo emociones. Eso es cierto. Oye, ¿y tenemos fonámicas? Tenemos fonámicas y está muy bueno en esta pasada. Recuerden mandarnos sus mensajes, sus saludos, sus comentarios al más 569-91-450-450. Más 569-91-450-450. Ya, vamos a partir. Primero tenemos un mensaje de texto. Hola, chiquillas, acá Tami de Valparaíso para mi cumpleaños, Virgo del 20 de septiembre. Me regalaron el libro de actividades y quería contarles que me encantó, pero no solo a mí, sino que también a mi hija Amanda de 13 años. Hicimos el puzzle de Boy Bands buscando a los Backstreet Boys y mi hija ama a los Backstreet Boys y a los Stray Kids. Uniendo a las girls de todas las edades, besos, las queremos. Ahí está. Me encanta. Nos mandó una fotito mandando la actividad completada. Ah, pero es spoiler, spoiler. Sí, sí, saquemos la spoiler. No lo muestre, no lo muestre. Hoy Tuka, Taki Stray Kids va a estar en los premios American Music Awards, si no me equivoco, los amas y van a estar haciendo un tributo a las Boy Bands de la historia. Así que probablemente, no sé cuál es la fecha, pero probablemente los vamos a ver cantando algo de NSYNC, de Backstreet Boys. Amo. Me encanta, además hay una canción de... Gentleman de Scyx. Dice Amas. Amas. Con Valeria estuvimos pegadas mucho rato, era Amas. Yo Amas. Amas. PSI. El 6 de octubre. Así que no se pierdan los Stray Kids. ¿Cuándo el 6 de octubre la otra semana? Sí. El domingo. Este domingo es. Lo comentaremos la otra semana. Ya tenemos un audio. Hola, amicas. Les habla la Fabi de Conce y bueno, hace poco fue el día del podcast y quería felicitarles igual como por todo lo que han hecho durante estos siete años que ha sido magnífico y comentarles que ustedes fueron mi... O sea, son mi primer podcast. O sea, yo lo escucho así como casi que como sagradamente. Da igual si esté como limpiando el choppí, ¿no? O yéndome a trabajar. Nunca limpió el choppí. Y yo me evangelizo la Cami que yo la conocí en la despedida soltera de una prima. ¡Oh, mira! Y como que hicimos match completamente y es como que si no hubiéramos conocido de toda la vida. Así que le mando un saludo a la Cami que te caeme mucho. Gracias por evangelizarme con las amigas que creo que ha sido como el mejor descubrimiento que he tenido porque como que me enteró absolutamente todo de forma entretenida. Y oye que me acompaña en Caleta como en mi día a día y eso se agradece demasiado. Así que eso, Cami, te caeme mucho, 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 mucho. Y nada, de verdad, muchas gracias por enseñarme a este mundo y hay que juntarnos para hacer el cuaderno de actividades porque ya lo tengo amiga. Así que ahí tenemos que rellenarlo juntas antes que lo rellene completamente sola. Me encanta porque se conocieron en una despedida soltera. Me gusta esa instancia. Ay, ordinaria, qué ordinaria. Ay, no hay decoro, Valeria. No, está bien. Ya, continuemos. Hola, amigas, les mando este audio para agradecerle por la compañía y para contarle algo muy chistoso que me pasó el otro día. A ver. Estábamos con mi hijo preparando una presentación sobre carabineros, cosas que nos tocan y uno de los indicadores era que tenía que decir los teléfonos para poder comunicarnos con ellos. Entonces yo le imprimí en su presentación todos los números de carabineros. Entonces pasó algo súper chistoso porque de la nada empezó a cantar. Fono drogas, fono drogas, fono drogas, fono drogas. Entonces, claro, salían todos los fonos de carabineros y empezó fono emergencia, fono familia, pero el que más me gustó fue fono drogas, fono drogas. Mucho cariño, amiga. Besitos. Ay, no, vamos, ¿qué es lo que hicimos? Me encanta. Fono drogas, llamáis como, ¿cómo que llamáis para comprar drogas o para denunciar por la droga? Pregunta seria. Fono familia, se adaptó. Fue una emergencia. Fue una emergencia. Me encantó. Oye, gracias a Vika, gracias a Vika. Lo que hacía uno antes. Y con mucho nervio porque me daba vergüenza llamar, entonces ya llamé. Y me dicen algo muy rápido. Y yo digo, sí, porque pensé que era como, ¿ya quieres salir al aire a pedir un tema? Sí, ya. era la que me hicieron esperar como diez minutos. Y yo, chuta, ya esperé. Y en un momento dicen, y aquí estamos con Belinda que va a hacer su concierto en Chile, no sé qué, y la verdad. Y resulta que me habían preguntado si quería hablar con Belinda al aire. Y yo, teniendo una mínima idea de quién era Belinda, salí al aire a hablar con ella y no tengo idea de qué habremos hablado, pero me hicieron desbloquear ese recuerdo a Mix. Así que... Qué risa que la producción de la radio de haber dicho como, ya, tenemos acá una fan de Belinda y era como la fan más flop porque no cachaba ni una de Belinda. Cosas de radio. Cosas de radio. Porque a veces tenés que hacer muchas cosas muy rápido, entonces los productores están ahí, ya, quería hablar con Belinda, ya, chao. Ya, chao. Me entendió la amiga. Buena. Me encantó. Sigamos. Amigas, ¿cómo están? Soy yo, mega fan del podcast. Oiga, mi esposo es estadounidense y cuando le conté que las amigas habían entrevistado a Margot Robbie y a Wolverine quedó para la caga. Quería contárselos porque él dijo, guau, las amigas son grandes y yo, sí, para que cachí, para que no nos miré a huevos. Lo otro es que estaba escuchando a la Vale que salvó a sus amigas en Brasil de que las atropellaran. Sí. Me pasó exactamente lo mismo, pero a mí sí me atropellaron. Pero si una amiga me tiró para atrás en un paso severa, si no hubiese sido por eso, la auto me agarra y no la cuento. Estuve como cuatro meses sin caminar, como dos meses y me dijeron así que amigas, por favor, si van a Brasil, cuídense, no se confíen de los verdes, no se confíen de los pasos peatonales porque manejan como locos. Y el otro, a Mika, ayudo a Mika, estoy dando una adopción de dos perritas que recupere de la calle. Así que si una amiga quiere una perrita pequeñita y amorosa, por favor, que me avise. Besos, abrazos. Oye, pero a Mika, ¿cómo te avisamos? Que nos mande después como fotito y algún Instagram de contacto, pues ahí yo la puedo ayudar, yo siempre comparto esas cosas. Que nos etiquete en Instagram en Amikas, si diga, yo soy la Mika de Fono Amikas, para que sepan. Ahí le compartimos los perritos. Sí, ya, y este está heavy. A ver. Este está heavy. Hola, amikas, quería comentar toda esta raíz del caso de Pididi, me puse a revisar como la gente que lo seguía y no encontré a nada más ni nada menos que a Tonquita Tomisi que lo sigue. ¿Por qué? Así que nada, está returbia la cosa, ¿se imaginan? Así que, nada, eso. Amikas Zapa, te amo. ¿Por qué? Tonka sigue a Pididi. Tonka sigue a Pididi. Es heavy. Yo creo que lo más sano es que uno en esta instancia deje de seguir a Pididi. Sí, pues bueno, la Beyoncé ha perdido como 5 millones de seguidores. Sí, igual es heavy porque a Beyoncé además le importa nada porque está claramente haciendo una campaña con Levi's, ¿lea lo mismo? Sí, pero igual que heavy. Heavy. 5 millones. Habrá otro chileno que siga Pididi o no? Uy, ahí lo vamos a investigar. Así que nada, muchas gracias por ese sapeo. Y tengo el último. A ver. Hola amigas, ¿cómo están? Les habla Daniela desde acá, desde las Nuevas Zelandas. Nos venimos a vivir hace poquito acá con mi familia. Así que estamos extrayendo todo y bueno, el podcast de ustedes me ayuda mucho a recordar a mi chiquito querido. Bueno, quiero mandarle un saludo a dos de mis mejores amigas, Valentina y Leslie, que bueno, ellas me evangelizaron en un periodo de pandemia y me ayudó bastante a pasar ese periodo oscuro. Así que un saludo gigante para ellas, las amo, las extraño mucho y espero volver a verlas pronto. Gracias a amigas por su programa, es bacán. Les quiero mucho. Chau. De nada amigas, feliz acá de hacer puerto para que te encuentres con tus amigas. Oh, nos dicen que Manesuet también sigue a Pididi. Chiquillo, háganle un follow. Si no, quedan pésimos. Voy a revisar si lo sigo. Sí, Valeria igual. Y además siempre Valeria es capaz de darle un me gusta a Pididi como de chiripazo. ¿Cuál es el Instagram de Pididi? Debe ser, a ver, Didi, Didi, a ver, Didi, D-I-W-D-Y. Ah, no, no lo sigo. A ver, Didi. Qué bueno. A ver, Miss Snoopy, ponga mi computador. Ahí está. A ver, tiene dos fotos. Tiene dos fotos, a ver, People. A ver, ¿quiénes lo siguen? Pucha, es que no me sale, pensé que me podía salir al tiro como los chilenos, pero... Pucha, habría que buscar. Sí, no, estoy en mi cuenta, si estoy en mi cuenta. Ah, qué raro. Entonces significa que ni un chileno sigue... Claro. A ver, métete tú, Valeria, a ver si te sale alguien, porque yo no sigo todo el mundo. A ver, seguidores. No, me salen cualquiera. no, eso solo estaba haciendo los seguidos. Acá está, seguidores. Ya, pero no. No, no me sale. No, no me sale ninguno. Pucha, bueno, ahí estaremos investigando Amicas Reporters. Igual tiene 18,9 seguidores. Millones de seguidores. Millones. Sí. 18,9, 19,8. Sí, está cuácido. Ya, vámonos. Vámonos a nuestra sección tan esperada, ¿les parece? Ok. Esto es Esta Semana en Instagram Stories. Y vamos a partir con una favorita de la casa, un clásico de clásicos para las personas que nos siguen hace muchos años. Ustedes sabrán que la persona que inspiró la carrera de Coté en el mundo de la moda es ella. Me encanta, como si tuviera una carrera en el mundo de la moda. No la tengo, pero es una inspiración sin duda. Carola Jorquera, lo máximo. Yo siempre la vi tan glamorosa y a la vez chilena, como cuando se viste de chilena. Es una mujer nacional. La amo. Uno siempre la veía hablando de moda en los matinales. Con Felipito Camiruana. Y además como con ese desplante, esa altura. Hermosa. Hermosa. El regreso de Carola Jorquera, el comeback. Porque ella, por supuesto que ella es un concepto. Sí, ella volvió ahora a las asesorías de moda. Y está haciendo lo mismo que en Buenos Días a Todos, pero ahora en redes. Está haciendo además una gira de coaching por distintas ciudades de Chile, por Concepción y también por Santiago. Y... Encuentro heavy que se ve exactamente igual. Heavy. Quiero que veamos su canal de YouTube. A ver, porque parece, me dijeron que la descripción era divertida. Vamos a verla. A ver, señorita directora, si me lo puede mostrar. Carola Jorquera, en el blanco de la moda. Ah. En el blanco de la moda. ¿Ok? Aquí tenemos su canal. Es en fotito chiquitita, hay sus videos. Y te dice, hola, soy Carola Jorquera, periodista, coach, fashion expert, asesora, creadora, soñadora chilena. Y uff, mucho más. He creado para ustedes, en el blanco de la moda, un canal de moda, cultura y asesorías, viaje, estilo y con sentido. Conmigo podrás encontrar moda. ¿Puedo leerlo como ella? Por supuesto. Ya. ¿Conmigo podrás encontrar moda? Conmigo podrás encontrar moda. No, no me sale. Es difícil. No me sale, sí. Podrás encontrar moda, como todo aquello que tiene que decir. Descubriendo entrevistados, estilos de vida, asesoría de imagen, todo aquello que pueda ser interesante por descubrir. Siempre buscando la mejor versión de cada uno de nosotros. Creo absolutamente que la diferencia es poder. Y desde ahí, cultivando esa posibilidad que llegaremos lejos, siendo únicos, creativos, bienvenidos a mi mundo. Hola, mea, intro. Descripción, CO0. ¿Cero? ¿Qué te basaste? Cero, cero, Pero igual te amo. Te amo. Igual te amo, creo que más adelante veamos su video. ¿Te parece? Ahora, tiene distintos cambios de look, porque está subiendo videos, a veces nomás en su canal de YouTube. De hecho, hace siete meses no sube video. Pero en su Instagram sí sube. En Instagram sí sube. Porque de hecho, ahí yo vi el del otro día, el de ella, vi una asesoría. Ah, y hace poquito hizo una. Hace poquito hizo una. Oye, ¿y si le pido yo una asesoría? Oh, que sería espectacular. Y la grabamos. Y la grabamos. Miren, acá está señorita Snoopy. A ver. Mira, acá la tenemos, a Carola Jorquera. Acá está en una, mire que linda. Es linda. Es linda. Es linda. Y acá está chilena, po weón. Si ven, si yo les dije que ella era orgullosa de ser chilena. Siempre. Y de representar mi identidad, ven. Se casó así, po. Siempre está arriba de un caballo. Esta foto es épica. Muy chilena. El hueón de Mónaco, po. Ah, no sabía. Este es el hueón de Mónaco. Yo como, el hueón de Mónaco. No lo cacho. Sí, pues esta foto es súper icónica. Cuando vino para acá, estuvo con Carola Jorquera. Mira, está bailando la cueca sola. Oh. Y así se casó, po. Preciosa. Carola Jorquera. Carola Jorquera. Matrimonio, la usanza guasa. Sí. Es nuestra guasa total. Y aquí hizo un, una asesoría. Ah, no, aquí está probándose ropa. Pero me gusta que esté como el, el retorno de una figura clásica de los noventa, dos mil. Total, total. Tiene. Sí, es como ella y Afife Dogman. Todo el rato. A ver, espérate. Aquí está. Descubre tu mejor versión. Ah. Aquí está la asesoría. Viste, si yo debería hacer algo con ella. Ah, pucha, nos escucha. Dame un segundo. A ver, activa. Ahora sí que sí. A ver. Ah, pero no lo bajarán por música. No creo. Es muy. Tengo un cambio. Hacerme cargo de mí, porque me he dejado de lado mucho, mucho tiempo. Vamos a trabajar en ello. Y vamos a sacar tu mejor versión. Vamos a trabajar tu mejor versión. claro. Me tinca. Me tinca. Estoy en las mejores manos. Vamos. Vamos a trabajar, Valeria, tu mejor versión. Me recuerda a la Stacy London. Mira, Regia caminando por el mall. Ya. De las cosas importantes que tú tienes que saber qué tipo de cuerpo tienes. Mira, si tú te ves al espejo, lo importante es que tus hombros son un poco más justo en tu cabeza. Pero, ¿qué me diría a mí? Tu cuerpo es deforme. Te diría como, midas un metro y medio, ponte taco. Sí. En el cuerpo de la Ale, yo tengo que buscar prendas que acentúen su cintura, por cierto, y que equilibren sus hombros con sus caer. De las cosas importantes hay una asesoría por cierto son los accesorios, pero partiendo desde adentro y hacia afuera. Así que la ropa exterior trata de inventar. Te va a poner un traje. 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 Ay, no. Yo soy como desarmada, por ejemplo. Un buen accesorio. Ay, la amo. Sí. Mira, ella está feliz. Mira. Pero igual me da paz con la asesoría, como ir a probar mi ropa. Honestamente, bien. No, y la amiga feliz. Ella feliz, sí. Si la hace feliz, no voy a opinar. Y aquí está. Uy, son tan locas. Es que no me gusta el estampado. We're so crazy. Ja, ja. Pero bueno, ella es cara a la jorquera. Ahí está cara a la jorquera. Descubre tu mejor versión, Valeria. Sí. Regresó. De adentro hacia afuera. Yo ahora estoy viviendo en Westwood. Mira, me falta el collar de perla. Sí, Valeria anda súper viviendo en Westwood esta última semana. Miren. Y una falda larga. Devoraste, Valeria. Ando como combinando estampados. Me gusta. Es que yo nunca hago eso. Nunca uso estampado. Está bien. Está bien. Juega. ¿Cierto? Porque la moda en blanco. ¿Cierto? La moda en blanco. La moda en tu blanco. Oye, quiero que hagamos una mención especial a alguien que enfrentó la delincuencia. ¿A quién? Estamos hablando de Pailita. Mira tú. ¿Qué pasó? Presenció un robo de un celular a una fanática. ¿Y qué hizo? Corrió a recuperarlo. Mira. Y lo logró. Quiero darle un aplauso a Pailita porque así deberían ser todos los carabineros de la nación. O sea, corrió rápido. Corre rápido Pailita. Te quiero Pailita. Mira. Cacha que notable porque finalmente cuando a uno le roban algo yo creo que uno tiene que dejar ir nomás porque la delincuencia... A mí la única vez que me han tratado de robar un celular me pegaron en la mano porque yo lo tenía como muy afirmado. Me pegaron en la mano y el celular se cayó. Y el tipo iba corriendo muy rápido y iba a agarrarlo pero como que no lo agarró y salió corriendo. Y otra persona atrás lo iba persiguiendo entonces como que agarré mi celular y fue como ups. Y no me lo robaron. Pero eso fue hace muchos años en Viña. Y la persona que siguió salir corriendo persiguiendo ¿tampoco lo esperaste? No, porque no entendí nada. Igual que súper asustada porque fue como súper chocante que me pegaron fuerte en la mano y agarré el celular. Y justo yo estaba como hablando por teléfono más encima. Entonces fue como un tirón raro. Pero eso. Ese fue mi encuentro con la delincuencia hasta el momento. Muy bien. Así que grande Pailita me encantaría que me hubiese estado conmigo aunque yo creo que en esa época que me pasó tú tenías como tres años. Mira, la chiquilla después reposteó una historia agradeciéndole a Pailita y puso ojalá tuviéramos recompensado con algo pero no teníamos nada. Yo creo que con el amor eterno. Y Pailita se siente recompensado con esto con que hablen bien de él yo creo. Sí, está bien porque él tenía una visión muy de niño bonito hasta que salió la polémica con Scarlett. Y ahí uno quedó como un Pailita no es tan niño bueno como uno creía. Es más vivo de lo que uno pensaba. Pero ahora con esto recuperamos la fe en Pailita. Sí, absolutamente. Oye, pero ya que justamente mencionaste a Scarlett ahora que la veo casi todos los días la amo. Ella es muy tierna. Es tan linda. Es como una muñequita así tan cute. Bueno, esa dupla de Scarlett con la Scarlett yo creo que es súper buena dupla. Son muy chistosas. Es que además la chistosa. No, ya tienen buena química ellas dos. Sí, la Scarlett es muy chistosa. Ella es muy chistosa y la otra es muy tierna entonces la combinación es buena. Eso es cierto. Sí, me gusta como amigas. Sí. Sí, además lo hacen muy, muy, muy bien. Oye, esto yo te dije que no lo vieras porque te lo quería mostrar en vivo. Sí, ¿qué onda? ¿Por qué me dijiste que viéramos a Teresita Reyes? Teresita Reyes quien tiene su faceta chistóloga y estuvo de viaje. Ya. Y hizo este video y yo dije quiero que la Vale lo vea pero quiero que lo vea en vivo porque quiero que hagamos el react. A ver. Miren, está acá. ¡Guau! Puso en su video nada más. Ya, a ver señora directora. No me dice Snoopy déle nomás. Está ella de vacaciones y se le ve caminando. Ok. La amo. Para quienes nos están escuchando más no viendo está de vacaciones caminando ella camina y de repente la cámara enfoca a un negocio que se llama Pico Rico. Ya, pero con una mano en el corazón ¿Quién no haría eso? Y después la vuelven a enfocar a ella con una cara como de me gusta su cara. Está divertida. Bueno, y de hecho un hater le puso me cae mal esta vieja y ella le respondió pucha soy súper amorosa me dio mucha risa. ¿Y qué? ¿Me importa a mí? Básicamente. Pucha, grande Teresita Reyes el influencer. Sí, divertido, divertido. Así que nada aguante Teresita Reyes que tiene 62.800 reproducciones de ese video. Toca, está buena. Me gusta. Como que haré ¡Oh! Mira, ¿qué venderán aquí? ¿Están listos para los tecitos? Oye, si tenemos un mega mix de tecitos tenemos muchos. Pero para esto podríamos hacer una recreación. ¿Tú decís? Y tenemos nuevo integrante. ¡Ay, sí! Se me había olvidado. Bueno, esto era mi regalo de cumpleaños original de Cote pero llegó muy tarde así que tuve que improvisarte otro. Me lo desregalaste entonces. Así que ahora te lo vengo a regalar. ¡Ah, muchas gracias! Esto es la familia koala de Calico Creators o Silvanian Families que los amamos. Yo encuentro que este koala es Nicolás Paolo. Es muy parecido a Paolo por la ropa. Sí. Entonces esa serías tú y la guaguita soy yo. ¡Ah, me encanta! Tú me llevas en tu espalda porque siempre cargando el peso. Muy bien. Me encanta que no me chantaste una hija porque me ha pasado. No, soy yo. No es Olga. ¡Ay, qué lindo! Muchas gracias. Vamos a hacer el unboxing mientras cuentas porque yo creo que esto merece recreación y nuevos integrantes. Y además tú tienes algo ahí. Ya, pues lo que pasa es que Cecilia Gutiérrez anda súper hocicona. Ya. Pero a uno le gusta eso porque nos encanta. Bueno, mientras tanto voy a abrir esto que nos lo regalaron cuando hicimos la firma en Concepción y no la había abierto que es el piano. A mí me regaló la mica el set de limpieza pero lo tengo en mi casa. Sí, y este es el piano. Muchas gracias. ¡Ay, tiene scotch! Aquí está Paolito. Es Paolito. Sí, es Paolito. Bueno, el tema es que la Cecilia Gutiérrez anduvo sapeando a varias parejas. La primera que sapeó le preguntaron si la Denise Rosenthal había terminado con su marido el Camilo Sicabo y ella confirmó que sí, ¿pocachai? Y la Denise Rosenthal entre medio de todo esto hizo unas stories bien crípticas donde dijo me estoy haciendo una promesa. Entonces la gente empezó a especular con respecto que estaba hablando de esto, ¿pocachai? Y además borró todas sus fotos de matrimonio con el chico Sicabo. Bueno, en el video se muestra sola con una mija y la imagen está bien triste, está en el gimnasio y de fondo suena una canción que se llama Mantra y reflexiona sobre su propio refugio, promete amar y cuidarse sin depender de nadie más. ¿Qué te ves? Ya no soy material de los hueones. ¿Quién podría ser Denise Rosenthal acá? Podría ser... Ah, puta. Acá tenemos más gatos. Podría ser la gatita blanco y negro. La gatita blanco y negro, Ella es bonita. Mira, viene con partitura el piano. Ay, no, me encanta para que hagamos la Fran Valenzuela. Ay, podré tocarlo en verdad, el piano. Podría después, voy a sacarle una foto y lo voy a tocar en mi piano a ver si la partitura tiene una melodía particular. Ah, mira. Te voy a tomar una foto. Eres inteligente. Ya, acá tenemos, yo creo que Denise Rosenthal no es esta. Esta es Denise Rosenthal. Tú decirle, la gatita blanca. Ya, gatita blanca. ¿Y quién vendría a ser el cicabo? El gatito negro por el papá latino. ¿O la vaca? ¿Por qué? Por vaca. Ya buscamos la vaca. No tenemos ni una, no tenemos ni una justificación si es vaca o no, solamente porque... Sí, no tenemos ni una historia, no sabemos si terminaron bien. Bueno, siempre habían rumores de que él era bien loco. Por eso, ya, aquí están. Ya. Ahí están. Aquí están. Entonces, tenorincamos. Hola, chiquillos. Oye, nos casamos, sí. Hicimos una canción. Hicimos una canción. Nos amamos. Oye, qué lindo tu traje. Sí, de crochet, está hermoso. Oye, ¿por qué no toca? Te ponía un tema, ponte un tema para que cantemos. Y murió el amor. Para que cantemos. A ver, ven acá. Oye, qué lindo el piano. Lindo el piano. Qué hermoso el piano. Ya, aquí cantemos. Escucha, no me sé la canción de ellos. ¿O la canción de Eni Rosenthal? No, pues no van a bajar. I want to give my heart to you. No, pueden ir cantándolas. Ah, ya. I want to give... Mira, aquí está ella cantándosela. Aquí está cantándosela. I want to give my heart to you. So don't you... No, no. Y él dice, uy, ¿sabéis qué? Parece que... Uy, parece que... ¿Sabéis lo guático? Parece que... Parece que... Uy, mi vaca. Y nosotros decimos, no, Dios, patria y familia. Dicen que en fiestas patria vieron a Camilo Sicabo con otra niña, que ella sería como en pareja. Como una actriz. Ah, cuidado. No pasó nada. Aquí está. Ah, y está con la otra. Está con la actriz, sí. Con la otra. Y es como, eso. Eso, eso. Realmente no hay atropellamiento, no tenemos ni un fundamento para hacer lo que hice. Pero es que tengo otra recreación que podía hacer. A ver, dale. Hay otra pareja que supuestamente terminó. No, ¿quién? Cecilia Gutiérrez también lo dijo. Ya. El mago Valdivia con la Maite Cine. Tenemos al mago. Tenemos al mago. Literal, el mago Valdivia. El mago Valdivia. Y dicen que se fue de carrete con Nicolás Oyarzún y Jean-Philippe Cretón. Y lo vieron carreteando. Y también dicen que en ese carrete hubo una pelea y que trató el mal a una mina que estaba hablando como en matinales. Jean-Philippe Cretón. Ya. ¿A quién más tenemos? Pone al Paulito como Nicolás Oyarzún. Nicolás Oyarzún. Ahí están. Ahí están de carrete. Ya, buena, buena, buena perro, buena perro. Y el rock, buena perro. Buena perro. Bueno, a mi nombre es Jean-Philippe Cretón. Buena perro. Y bueno, y dicen que el mago se besó con una mujer en esta carrete. Ya. Así que mucho kawui, mucho kawui. Con esta. Con esta. A ver, no, estoy para acá. Para acá, para acá. Hola. Hola, aquí estoy. Oh, yo una mujer. Oh, hola. Míranos, Daniel Aránguiz. Oh. Aquí estamos, aquí estamos. Y acá, acá está la Daniel Aránguiz mirando. Dicen que el mago Valdivia agredió a la gente que intentó grabarlo. Ah, el hijo, eso viene a mí navegando. Ya, y aquí estamos todos grabando con celular, todos grabando. Dice, que me venía a sapear, que me venía a sapear, que me venía a sapear. Y como iban, con vos venía. Listo. Me encanta. Listo, recreación de hoy. ¿Y 6 kilos que hacía mientras tanto la Daniel Aránguiz? Ya. Se probaba vestidos de novia. Sí, ya, pero yo sé eso. Explícame por qué, por qué tú sabes de eso. Chiquilla, voy a estar con la Daniel Aránguiz el mismo día. Tengo miedo. Se van a encontrar y se van a ver las caras. Ya, porque ustedes saben que ya, mi vestido de novia es Nevada Novias. Nevada Novias. Y ahí, cachín, funcionó con su canjecín. Buena onda para mi vestido de novia. Pero hay que pagar el canjecín. Exacto, y me toca también ir a ese desfile que hacen un desfile bien bonito como benéfico, una vez al año. Y me toca ir, y hay que probarse los vestidos de novia y ella estaba justamente en las pruebas. Yo pensé que tú ibas a usar el tuyo. No me entra, po weona. ¿Ya no? No, ya no me entra. Ah, quería hablar gorda. Te juro que ya no me entra. ¿En serio? Yo no me lo he vuelto a poner, pero no me arriesgaría. Ah. No, es que hubo mucho nervio y dieta para ese... Me acuerdo que te portaste súper bien. Entonces ahora se han flopeado algunas cosas. Bueno, pero vas a ir a probarte también. Sí, como la Daniel Aránguiz. El veintitanto es Agala Benéfica, así que ahí voy a estar, po. Ah, por eso. Bueno, todo el mundo estaba como justo el Mago Valdivia separado y la Daniela probando ese vestido. Era como... Ay, no. Voy a contarles todo. Sí, pues ahí tenés que contarles todo. Y si te enfrentas, po. No, me muero. Ay, no quiero ir. Tuviste que decirle, pero Daniela, buena onda. son las cosas de la farándula. Son las cosas de la farándula. Son las cosas de la farándula. Oye, quiero que hablemos algo que se supo hace poquito en redes sociales. ¿Ustedes cachan a Diego Pánico? Sí, por supuesto. Diego Pánico es el chico que se va a la casa en Argentina, Gran Hermano, a gritar. Desde la temporada uno, que era medio loco, se tiró desde un helicóptero y... Diego Pánico es el Joker de Gran Hermano. Básicamente. Todos decíamos como, Diego Pánico, qué onda, buen loco. Pero en esta segunda temporada como que uno lo quiere. Y es como, bueno, Diego Pánico, hiciste lo que necesitábamos, movimientos en la casa. De hecho, hay gente que ha pagado, le está pagando, ayudando para que él se mantenga en Argentina, haciendo todas estas cosas. Hace poco se metió a la... se equivocó y entró a la parte de las pruebas. Es que dice que tuvo una cita a Tinder y que la persona con la que tuvo la cita encontró que no se parecía al de la foto y lo rechazó. Lo cancelaron por photoshopearse mucho. ¿Y quién no ha sido Diego Pánico? Pucha, la cuestión. Me dio pena, Juan. Mala onda esa persona. Me dio mucha pena. Te creía Doni, además. No quisiste conocer más profundo a Diego Pánico. Así que no sé por qué, de aquí, desde el año pasado este, he cambiado mucho mi opinión. Uno puede cambiar su opinión. Sí. Y ahora free Diego Pánico. Mira. Así que me dio mucha pena lo que le pasó, quiero mandarle mucho cariño a Diego Pánico, que siga haciendo lo que hace y que a la mierda con el Juan de Tinder. Está bien. Hay muchos hombres más. ¿Cierto? Todo el rato. Apuesto que fue un argentino-Barça. Chao. Sí, chao, chao. Adiós. Vino a los argentinos. Sí. Pero no quita que algunos sean saco pelota. Y Barça. Y Barça, Barça. Eso es cierto. Sí. Ya pues, Valeria, así llegamos al final de nuestras Instagram Stories del día de hoy. Sí. Y a continuación, es momento de revisar la tremenda conversación que tuvimos con un ícono de la cultura pop. Vamos a presentarlo a él. Vamos al tema de la semana. Ustedes saben, amigas, que somos fans de la cultura pop. Y es por eso que con Valeria, cada vez que podemos, intentamos tocar este tema, desarrollarlo un poquito más. Y hoy vamos a poder hacerlo porque tenemos a una leyenda viviente quien ha construido parte del imaginario de la cultura pop millenial y también de nuestro país. Muchos basamos nuestra personalidad en sus personajes. ¿Sí o no? Hay que decirlo. Absolutamente. Sí. Nos formó a esa onda. No, pero de verdad, estamos con una eminencia y nos tiene demasiado contentas, un poco nerviosas. Hay que decirlo. Un poco nerviosas, pero felices de poder conversar con él el día de hoy. Vamos a estar con el guionista de íconos como Adrenalina. Exacto. Aunque no lo crean, estuvo en Flor y Bella. En Flor y Bella. Tamarita estaría en Llamas en este momento. De hecho, le vamos a preguntar cómo fue esa experiencia. Así es. Y quien hoy está también presentando su primera novela policial que también tiene que ver con el mundo de los influencers. Así que, por supuesto, que vamos a hablar al respecto con él. Démosle un aplauso, tanto virtual como acá en el estudio, por favor, a Pablo Iáñez. Bienvenido. Muchas gracias. Se pasaron. Estoy muy emocionada de esta invitación. Soy fan del programa, así que me siento como en mi salsa. Sí, un día pillamos que pusiste escuchando a las amigas y nosotras... Nosotras, sí. No te imagináis cómo fue acá. Yo almuerzo como a esa hora, como tres y media, y lo veo en YouTube con mi pareja. O sea, ven a Amigas Daily. Sí. Todos los días. Y relamos, y criticamos, y le gritamos a la pantalla. Mira. O sea, el Cawin vive en ti. Sí, vive en mí todo el tiempo. Muy bien. Reñemos a ratos cuando estoy con escritores, pero... Ah, pero nosotros conocemos a escritores que son igual de Cawineros que nosotros. O más. Y más porque yo creo que el mundo de la literatura también es súper Cawinero. Absolutamente. Absolutamente. Pelemos. Pelemos a los escritores. Pelemos a los escritores. Hay escritores y escritores, pues hay de todo tipo. Por lo general, los más exitosos o los que logran vivir de la literatura. Bueno, tú has publicado libros, sabes, lo difícil y lo terrible que es cuando te llega un chequecito de 700 pesos. Sí. Pero igual uno dice, lo logré. Esto vale más que cualquier sueldo. Pero como cualquier medio, hay envidia, hay sexos prohibidos, hay... Romance también. Peleas. Hay alta pelea. Me encanta cuando sé de peleas de escritores. Son terribles porque no tienen filtro. Y peleas de poeta. Esas son mis favoritas. Sí, es que es un mundo como que alguien debería ser un lima limón o un glamorama de solo escritores y como mostrar los Cawines de ahí. Porque uno te ve los Cawines, mi niño, y son igual de fuerte que los de Daniel Aránguiz. En todo caso. Sí, sin duda que sí. Pero falta una Daniel Aránguiz en el mundo del escritor de la literatura, creo yo. Ahí voy. Me encanta. Permiso. Me encanta. ¿Te cacháis? Me inscribo. Sí. Oigan, o sea, Pablo pregunta ¿cómo fue que empezaste como que descubriste a Mica como de Cawiner o nomás? Como... No, mi pareja, el Kuto, Kuto López, sigarlo, fanático, y él me contagió con su adicción a la Mica y yo conocí a la Vale porque tuvo la gentileza de regalarme su libro hace tres años atrás. La audacia. La audacia, no. El terror. Está bien. Y ahí empezamos a comunicar y cuando empezó el programa dije, yo la conozco, yo la conozco. Mira, bacán. Así fue que empezó mi adicción por la Mica. yay, oye, Pablo, y está ahí con este lanzamiento reciente, Alevosía, nos llegó el librito y ojo, tenemos una copia para sortear. Sí, ojo ahí, vamos a sortear una. Vamos a sortear una. Y trata del mundo de los influencers. Al tiro dijimos, invitémoslo, vamos a apelar a todos. Fue como, la primera pregunta que nos nacía es como, ¿qué nació en ti, en tu mente, del horror como para querer asesinar influencers a nivel ficción? Obviamente. La verdad es que no fue tan difícil imaginármelo cuando supe que... Como, los odio a todas. Cuando supe que una conocida influencer, muy conocida, rechazó una oferta de 88 millones de pesos por una campaña en redes. ¿Nacional o internacional? La rechazó. Nacional o internacional. ¿Qué? 88 millones de pesos. No voy a decir su nombre, pero... No, pero es que ahora tiene que decirnos el nombre. Yo no sabía. ¿Por qué este cagüí? No me lo sé. Yo tampoco. Bueno, porque yo no me manejo con influencers, pero sí conozco mucha gente que ha trabajado con influencers. Los actores han devenido influencers por necesidad también. Entonces, hay toda una suerte como del abandono. Yo creo que los influencers hoy son como los actores de los 90. Los actores de los 90 ganaban, no sé, 10 millones de pesos, 12 millones de pesos, muchas veces por no hacer nada, porque estaban entre teleseries o entre programas. De repente les encajaban un video el lunes, ponte tú, un gigante y usted con Don Francisco, pero siguen ganando los 16, 17 millones de pesos mensuales. No los 17 de la Marcela Culla, 17 de diciembre, que eran más plata que ahora. Entonces, yo siento que el star system de los 90 de la teleserie se convirtió en esto de los influencers ahora. Que además tú lo viviste, tú lo viviste en carne propia. Directamente. ¿Cómo era? Porque también creo que viviste una era de oro en la televisión que ahora claramente ya no se ve. Trabajaste en los canales más grandes, con los actores más icónicos también. ¿Cómo es haber vivido eso y también ver que ahora es completamente distinto y que el mundo de las teleseries incluso, no sé, ahora la hacen las productoras para que no lo hagan los canales? Yo tengo la impresión de que todo lo que sube tiene que bajar. Y en ese momento yo era súper chico cuando escribí Adrenalina tenía 21. Empecé con 21 y terminé con 22. y era como una bofetada porque de partida tú te das cuenta que era un mundo totalmente desconectado de la realidad. Los lanzamientos de teleseries, por ejemplo, eran fiestas para 5.000 invitados donde iba desde el Chino Río, Fernando González, todas las modelos de la época, todos los futbolistas. Era un matrimonio para 5.000 personas. Qué heavy. Y se gastaba mucha plata en la fiesta de lanzamiento que ni siquiera era público, era para el mundillo, ¿no? Y no sé, lo que te contaba, actores y figuras contratados durante años sin hacer nada, sin hacer teleseries, bueno, la plata sacaba también. Sí. Sí. Y en el mundo de los influencers tú ves ciertas similitudes con ese aspecto más económico de fama. Pero qué es lo que... Ah, yo la pregunta es diseñera. ¿Qué es lo que te molestó como de ellos? Porque he leído algunas declaraciones donde decías que te daba rabia alguno. No, mi percepción ha cambiado muchísimo desde que empecé a escribir la novela a ahora. Esta novela partió en una conversación con una serie, yo estaba en una comida y yo empecé a pelar a los influencers muy desubicadamente después de Dos Picos Sour o algo así y empecé a decir, ¡Cobre, es posible! Que tu lanita cobre 200 palos por subir un maldito reel diciendo que le gusta el TX o el queso X y saltaron como cuatro y me dijeron, oye, yo hago queso en la mañana, multitienda al mediodía y en la noche promociono al Dr. Cini. Claro. Era como promiscuidad de marca y antes de los 90 eran un poquito más cuidadosos como para hacer la promoción. Como que elegían su retail y listo. Bueno, pero una multitienda le pagaba, no sé, 98 millones de pesos por un comercial o un actor. Imagínate, es como un equivalente, pero hay un esfuerzo, ¿no? Esto es un click, one click away y te ganas y la plata al tiro. Y eso me parecía como difícil de asimilar. Pero después de esta discusión que tuve con Estudio Influencer me convencí de que realmente era un trabajo como cualquier otro y que cada día iba a ser más importante y que había que asimilarlo de alguna forma. Y en ese tiempo yo estaba preparando esta novela que transcurría en otro universo en el mundo del arte, bien fome, y lo cambié radicalmente en el mundo del arte a... Perfecto. Lo cambié en el mundo del arte en el barrio Astarria a el mundo de los influencers en Nueva York. Perfecto. Ese fue el... Como sabemos, a nivel Cahuino es tan distinto. Claro. No, para nada. Tenía ahí como la idea principal igual, porque aquí es una historia donde, claro, donde hay horror, donde hay asesinato, ¿cierto? Tenemos como un personaje principal que va asesinando a influencers. Es como la trama principal, ¿no? Claro. La idea es un... un influencer... un... A ver, una mente perturbada, no sabemos si es un hombre o una mujer, que a propósito de la envidia empieza a despachar influencers muy famosos, pero la particularidad es que lo hace utilizando como herramienta de homicida los productos y servicios que los influencers promocionan en sus redes. Dios mío, Cotea, si te mataría un caraco queso. Eso te quiero preguntar, ¿cómo moriría con un caraco queso? O a lo mejor como por inhalación de cloro. Bueno, la novela abre con la influencer más famosa del momento, que es Estefanía Lenzi, que es una influencer italiana, que es atacada misteriosamente por un robot de peeling electrónico. Ahí moriría yo, con un robot de limpieza facial. Claro. ¿No has visto nada más aterrador que el peeling? Ay, perdón, yo soy la asesina de la piel. Pero hay unos que te dejan como unas costras. ¿Has visto ese que te sacan una costra completa de tu cara? Lo encuentro jelito. pero eso es una locura. Yo ayer usé un serum que tiene microagujas y me puse agujas en la cara, yo feliz haciéndome daño. Y después me puse ácido glicólico, más daño, así. Morirías por cero. Y así soy yo, no moriría, mi piel yo creo que resiste el asesinato. Oye, Pablo, ¿qué tan inspirada está esa influencer italiana con la Chiara? Chiara, Ferragni, Que hemos visto también como un ascenso y una caída súper heavy. Sí, yo creo que las influencias de cierta generación, 23 a 30, tienen esos altibajos bastante radicales en cuanto, me parece. Sí. Y sobre todo las que son inmigrantes en Nueva York, hay muchos que llegan a trabajar como modelos y devienen en esto. Igual detrás de todo el asesinato, hay un conflicto social y una crítica al, no sé si una crítica a los influencers en sí, sino a todo el sistema de representación que existe detrás de ellos. Claro. Hay una agencia de representación que lucha por mantener esta imagen como férrea, ¿no? y que no se rompa en ningún momento. Si ustedes se dan cuenta, los influencers rara vez hablan de política o de temas peliagudos. Por lo general, salvo contadas excepciones, tratan de evitar meterse las patas de los caballos cuando hay algún conflicto, cuando hay algo como que no pase por el dinero o por las marcas. Sí, porque también cualquier crítica o cualquier mención un poco sutil, la gente igual llega y ataca. El otro día a mí me pasó que hice una talla pero mínima, mínima con lo de cubillos y el cyber y hubo gente que defendió a cubillos y uno dice Dios mío. Claro, pero finalmente el internet es así, es un mundo abierto. Me acabo de acordar de para el estallido social aquel Calderón hizo como que salió a marchar y mostró fotos y el dueño de una agencia empezó a decir que la bajaba de la marca. Me acuerdo que era el dueño de la agencia incluso. Me acuerdo perfecto. Me acuerdo perfecto. Yo también. Y bueno, también claro, hay mucha gente que dice atento con los influencers que sigues pero para entender este mundillo entonces no solo te rodeaste de tus amigos actores que me imagino en ese momento eran actores. Ah ya, pero como que ahora son influencers sino como como te guiaste para entender el mundo porque claro, entender esto de la agencia y todo, también hay un trabajo de investigación por detrás. Lo tomé como un reporteo. Ya. Yo soy periodista entonces el reporteo, no reporteo casi nunca pero los libros y este tipo de libros en particular cuando hay que sumergirse en un mundo me gusta mucho porque vuelvo a eso como de ese cliché del periodismo que hay que como investigar. Ponerse la piel de lo otro y todo eso. Y lo hice un poco. Ahora, la diferencia que existe entre Nueva York y Chile o entre, qué sé yo, Ciudad de México y Chile con el tema de los influencers es radical. Por eso todos los influencers se van a México también. Sí. la Valencia hay una serie como de gente que ha ido a probar suerte y que le ha resultado muy bien. Hay diferencias radicales pero sí, traté de hacer, de comparar un poco las agencias que existen en Chile dedicadas a la representación de influencers y de creadores de contenido y las que están afuera. O sea, las que están afuera son monstruos, son verdaderos tiburones que se dedican a captar voces nuevas particularmente desde los 12 años para arriba. Qué heavy. Qué heavy. Como formándolos como futbolistas así como la de Cisache. Escuela de influencers. Claro. ¿Verdad que habían casas donde juntaban a influencers para que hicieran contenido? Claro, hay influencers que se van a ir juntos. Está muy de moda eso también en otros países como las agencias ponen estas casas como gigantescas, millonarias, con piscina, con gimnasio y todo y meten a 10 influencers donde estén todo el tiempo creando contenido 24 horas. Y en ese sentido ¿qué te parecen las regulaciones que están apareciendo también para estos mundillos? Porque claro, vemos que también es una industria súper nueva pero hace pocos días atrás Demi Lovato sacó un documental donde habla sobre el ser muy pequeño y crecer en esta industria que es una industria musical pero que también se juntó con un legislador si no me equivoco de California donde trataban de empezar a regular las infancias en redes sociales y como el estar constantemente filmando contenido que eso también a la larga es un trabajo. No, sabía la participación de Demi Lovato en el tema que me parece bien yo siento que es un poco drástica la medida pero un niño de 11 años con Instagram publicando toda su vida me parece un poco peligroso Si no, más mal lo recuerdo Instagram ahora puso privado todas las cuentas de no sé si de menores de edad o por lo menos hasta 16 años de un día para otro Al momento de postear algo tienes que poner tu gran identidad Claro Entonces si eres menor de edad te pone privada la cuenta Yo creo que también se refiere más como a quienes son las familias que crean contenido porque también hay mucho en Estados Unidos más que acá Y padres representantes de influencers Uy, ahí me me inspiré ¿Te contaste con historias del terror? Sí, del terror Bueno, padres y madres amigos de influencers que es lo mismo que ha pasado con Maca O'El Kulkin con Patito Ruiz con Cristian Castro Luis Miguel Luis Miguel Luisito Rey O sea, todos en algún momento son no quiero decir abusados pero sí como alguien se aprovecha de ellos económicamente ¿no? Y bueno lo mismo ocurre con los influencers en el caso de la novela hay un personaje que sigue esos pasos también está el caso de una ex actriz que nadie quiere y que termina siendo influencer y que es cancelada por su personalidad La cancelación también es un tema súper importante a la hora de Lo sé Lo sé Muy bien Bueno, era como ¿Quién le hace una radio al tigre? Igual yo creo que es súper interesante lo que está pasando con la cancelación porque yo creo que este último año hemos visto un fenómeno que no sé si es que están de acuerdo pero cada vez es más fácil salir de la cancelación Yo no sé si es que es porque Chile tiene poca memoria o Internet tiene poca memoria pero antes veíamos como una cancelación bueno, porque también tenía que ver con algún tipo de delito o un sentido de justicia cuando no la existía pero ahora es como ah ya hiciste una tontera te cancelo dos meses y después ¡Ay! me olvidé! Y ahí estoy de nuevo haciendo cosas con marca no sé Yo creo que hay rencores más profundos en Chile que el de un influencer entonces la gente se guarda su espacio de rencor para cosas más dolorosas tal vez Bueno, claro el lucero todavía no ha podido salir de ahí ¿Quién? Claro, el lucero todavía Sí, ese es un fenómeno interesante como ¿por qué no ha logrado salir? Porque no quiere yo creo No, si quiere Si quiere Si quiere Sí, pero en el fondo ya asumió que su personalidad es de tal manera como que no ha querido aprender al respecto Pero yo creo que también para salir de la cancelación no solamente en el caso de los influencers sino de cualquier figura hay que tener mucho cuidado con los pasos que da y con las palabras que usa Yo siento que en el último tiempo él no ha sido como muy certero para Me encantó esto fue como tutorial para salir del cancelamiento ¡Paso uno! Es que he visto cómo lo intentan cómo lo hace la gente que claramente no es siendo agresivo o defendiéndote como gato de espalda Yo creo que lo importante es asumir los errores que cometiste tratar de no herir susceptibilidad dentro de lo posible por supuesto pero asumir tu error y eso mucha gente no lo entiende Claro, la autocrítica es súper importante Oye Pablo ¿Quién es tu influencer favorito chileno? ¿Chileno? Sí ¿Puedo partir por uno afuera? Claro, sí parte por uno afuera Hay una mujer que no sé si es mi influencer favorito Pero alguien que a lo mejor te gusta el contenido o que te lleva a la financiera Me gustan los freaks No me gustan los el mainstream no me carga Nunca me gustaba en nada Me gusta una mujer que es rusa-española que se hace llamar La Cocina y Yo Tienen que verlo Es una mujer como de unos 45 años que cocina todo con fritura O sea, se pisa y pesca la pizza y la mete adentro de un bol con fritura y ahí la hace ¿Pero de manera iónica o real? No, de manera real Es una especie de robo Pero fallida y vieja Es como el capítulo de los Simpsons donde le frían hasta la bolsa donde venía la hamburguesa Exactamente Ella hace paella pero el arroz lo hace con la misma con poca agua Todo es como está condenado al fracaso y es terrible porque se quema todo lo corta con tijera Ah, eso es muy asiático Todo lo corta con tijera Eso yo diría que siento una adicción profunda por ella Hay otros chicos que se llaman Los Deliciosos El mundo de los influencers ruso-escuático Es rusa-española Ya Porque de repente menciona cosas que tiene un acento muy particular tiene una cara de rusa impresionante pero pero es especial Yo no sé qué tan exitosa será me parece que sí porque la replican muchísimo y se burlan de ella todo el tiempo Ya, pero qué loco En ella me inspiré para un personaje de la novela que es una cocinera ciega una chef ciega la primera chef ciega en el mundo de los influencers que se llama Norma Cocina que a diferencia de mi cocina y yo a ella sí le resultan los platos Un detalle Ella cocina Un detalle Ella cocina de verdad Qué loco ¿Y eso? ¿El chileno no se te ocurre alguno? Como alguien que consuma no sé por ejemplo nosotros sabemos que es un personaje polémico pero que nos encanta porque a veces se manda a cagar y después vuelve La Nayita Somos fans de ver la Naya Me encantó ver a Naya fácil el otro día disfrutando Tecno por primera vez en su vida No sé si la vieron Nayita descubre la música electrónica La Naya en la chismoteca Decía es solo hay que sentirlo solo hay que sentirlo ¿Quién no ha estado así? La misma adrenalina La mismísima adrenalina versión Naya Totalmente Naya sí me gusta Me gusta También pasa con los chilenos que paso por altibajos De repente los odio de repente los amo como las figuras de reality Uno cambia Es verdad Por ejemplo El gran hermano 2 partí como viéndolo con muchas ganas y ahora los detesto a todos los odio absolutamente desde el primer hasta el último En serio ni un poquito de cariño para ninguno No Igual el capítulo ayer estuvo alto bueno vimos lo de los filomenos que basta basta de Manuel y Chama Sí Basta de Manuel y Chama Chama suele valorar pero a niveles ya Absoluto O sea Y además la varsitud como de Chama No reconociendo nada Págueme la maleta ¿Qué es eso? Es como Nadie te invitó Sí Es como ¿Por qué estoy acá? Ahora parece que realmente tiene muchos seguidores Sí Sí En Perú creo que la rompe Ahora Él como galán Él un desastre No Es heavy porque Lo encuentro heavy porque en los primeros capítulos vimos a Sebastián puteándolo y todos diciendo no lo putees y el otro oh que entero se ve No era de lo curro Pero pero heavy que uno estaba como a favor y ahora es como grande Sebastián sigue dale con la mesa No jamás grande Sebastián No jamás Jamás De su propia narrativa Entonces empiezan a fallar y a contradecirse Por ejemplo Michelle Ella tenía mucho 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 cuidado de no hablar del cuerpo ajeno Claro Hasta que se topó con Angélica que By the way lo mejor que le dijo Angélica es para decirle la avenida mata dos lucas Eso es Palabreo total Se me había olvidado Es un poco Janine Day Totalmente Janine Day Y siento que claro que se empiezan a desdecir empiezan como a contradecirse y ahí se me se me quiebra el personaje Bueno es obvio que tiene que pasar después de tantos días de encierro Pero ¿qué te pasa con el personaje en específico que alguien que sufrió una cancelación y que lo vimos creo que en Gran Hermano a nivel de estrategia y logró hacerlo dar vueltas a su narrativa que es Camila Andrade que entró siendo como una persona que todo Chile apuntaba con el dedo y que cambió su punto de vista Ahora creo que también no sé si es que haya pasado sin pena alegrada pero estas últimas tres semanas ya como que nos hemos olvidado de Camila Andrade pero en ese instante Pero ya no está el odio que había hacia él Yo no imaginé que iba a salir así Claro Nadie lo pensaba Yo no la conocía por los programas La primera relación que tuve con ella fue cuando apareció en Gran Hermano y yo no sabía quién era Estaba atado con Cami Con Cami Pero no la conocía ella como no la reconocía y me pareció que para lo que fue cumplió todas sus misiones una por una y se superó Porque ella termina amándola Encuentro que tiene una manera de expresarse que ya se le envidiría cualquier animador de televisión más viejo Pero que habla muy bien Tiene muy buen hablamiento ¿Y te gustaría algún día trabajar en guión de reality? Bueno, trabajé en el último Protagonistas de la fama ¿Se acuerdan? Sí El primero Por supuesto Yo tuve que trabajar en la fui el jurado del último capítulo Escribí un texto como una especie de sketch que tuvieron que actuar los actores Me acuerdo Y que eligieron a Valero A Valero Sí, lo hicieron en vivo y en directo como en el programa Sí, me acuerdo Y después salió Garcés Sí Y él como personaje machos Que la vivimos con la Cocaguiza ¿Y cómo fue? Bien A mí me gustaba harto Él lo encontraba bien jugado De hecho yo le escribí al personaje que era un pescador que se metía con la garola Sí, me acuerdo Y todo el mundo lo odiaba Nadie lo quería ¿Pero cómo si le prometieron el premio? ¿Cómo no le hemos escribido al personaje? No, no, no Olvidémoslo, olvidémoslo Un cameo nomás Hay que seguir adelante Ah, mira Lo encontraron súper guapo Pero era medio hardcore Él después se supo que era medio agresor Después se puso súper agresor Pero eso fue antes de esa etapa Ah, ya cuando Era cuando quería ser actor yo creo Claro Porque te acordáis que ganó Valero pero le cedió el premio Le cedió el premio porque Valero que iba a actuar Él era yo amo Valero nomás Sí Que como puede haber sido nuestro primer influencer también Yo también creo que sí Sí, porque finalmente él ahí salió en miles de comerciales y también era conocido por ser él nomás porque tampoco después se desarrolló Claro no se desarrolló como ahora sabemos que tiene otras pegas y trabaja como en marketing pero fue nuestro primer influencer Valero Sí, yo diría Puede ser Puede ser Oye Pablo y bueno has trabajado en muchas ficciones de hecho no solo nacionales sino que también internacionales ¿Cómo fue que llegaste ahí? Porque también claro tus experiencias como Adrenalina partiste muy muy joven 22 años recién nos dijiste ¿Cómo fue que llegaste a estar dentro de ese mundo? Lo de Adrenalina fue un golpe de suerte Hola Lucho No, yo lo pasé yo trabajo en el Mercurio hice la práctica en el Mercurio y yo me llamo Pablo Illanes El redactor jefe del Mercurio en ese tiempo se llamaba Juan Pablo Illanes No tenemos ninguna relación familiar ni siquiera lo conozco personalmente pero yo hice la práctica entonces por ejemplo yo pedí un radiotaxi para irme a mi casa y me llegaba el tiro porque pensaban que era Juan Pablo Illanes yo dije ya esto lo tengo que aprovechar de alguna manera entonces un día terminé mi práctica me quedé colaborando en el weekend y haciendo cosas y me mandaron a cubrir al Festival de Viña primer Festival de Viña producido por Mega cuando había el alto animador ¿te acordáis? Sí Bueno entreviste a la Sofía Vergara y eso era como 97 93 94 93 o 94 hubiera sido por ahí era un desastre un desastre lo más como kitsch y lo más extremo que te podías imaginar era muy mexicano el Festival de Viña super mexicano y toda esta idea como de fundir los actores chilenos con Sofía Vergara con Televisa era una pésima idea bueno y la verdad es que para ser un estudiante en práctica tuve bastantes oportunidades porque me mandaron a entrevistar como grandes figuras pero como que me parece que una noche me pasé de copas y me quedé carretear y me mandaron de vuelta a ah no antes de eso me dice el editor primera noche anda a entrevistar a la primera dama para ver qué le pareció la primera noche del Festival Martita 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 que era jodida Martita Diego a las 3 de la mañana sí a entrevistarla junto con 25 periodistas salen parte de la rechaza se metieron encima y me quedo sin cuña y ahí iluminación epifanía nunca más quiero reportear en mi vida me volvieron a Santiago porque lo hacía pésimo y dije no no puede ser entonces me senté en mi casa vi Gris Brillantina y escribí el proyecto de Reinas de la Noche que era arena reina y ahí llamé por teléfono al canal 13 y dije hola puedo hablar con Nene Aguirre soy Pablo Lillanes del Mercurio y me contestaron hola no es con Pablo Lillanes soy Pablo Lillanes periodista ay sí tengo un proyecto que me gustaría mostrarle y llevé el proyecto y ahí empecé wow como qué bacán eso porque finalmente es como toda la perso yo soy súper tímido de verdad soy súper tímido pero ahí me vino como un ataque perso porque no quería reportear nunca más era la supervivencia básicamente es que en verdad yo estoy contigo odio reportear yo también odio es que reporte es prohibición cuando uno reportea cosas interesantes que te gusten y te apasionan como por favor hay gente seca hay gente seca para el reporteo los que se dedican al reporteo de verdad son capaces de hacer cualquier cosa por su nota y eso creo que es un valor y un mérito y un talento que hay que producir me acuerdo cuando Coté cubría las elecciones cuando íbamos a votar le cubría los looks de la gente que iba iba a votar así porque siempre cubriendo las partes hueonas y una vez como que te cagaste Sergio Lago perdón ya que pasó lo siguiente me mandaron de me mandaron de Luna a buscar como cosas entretenidas como en esa talla como tú Lady Ganguita va a ver cosas fricks y fui porque Sergio Lago estaba en siendo vocal siendo vocal y le pedí como ay muéstrame tu blog no sé qué fue súper mala onda conmigo fue súper pesado sí fue súper súper pesado y me quedé ahí un rato porque fue la onda que estaba esperando el móvil y caché que como que se desconcentró y tomó el carné de una persona la metió en la urna y yo como y tú reporteando esto Sergio Lagos la acaba de cagar y después hicieron la nota pero para reportear igual sí hicieron la nota ahí de Sergio Lago como buscando como unir con la urna así como y no la podía sacar pues hasta el final de las votaciones tenían que abrirle así que yo y el carné de otra persona que estaba votando no se lo olvidaremos no le pasó por pesado sí 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 aunque a mí igual me gusta Sergio Lago cuando lo hace también es seco seco en el mundo de la animación así que bien no importa está bien me encanta oye estábamos hablando cuando te invitamos y con respecto a tu libro también que todas tus teleseries tienen algo de misterio relacionado con el horror como nos gusta decir acá y creemos que seguramente tú harías una muy buena película Slasher hiciste Baby Tower ¿qué onda tú y el mundo del Slasher del terror porque siempre lo estáis metiendo ahí aunque sea en teleseries en cualquier contexto siempre está ahí vivo para eso vivo por eso o sea voy a terminar aquí esta reunión voy a ir caminando a mi casa y voy a ver una Slasher lo más probable me rinco amo me gusta me gusta no sé no tengo algo como medio genético yo creo desde chico que te criaste viendo películas desde chico que me gusta y me gustan los Slasher de los ochentos o sea me gusta Martes 13 me gusta Happy Birthday to Me que es mi favorita cumpleaños sangriento que es el primer melodrama Slasher es una chica que mata a todos los que no fueron a su cumpleaños me encanta como no me saludaste bueno yo podría ser un Slasher en la oficina a ver lo que pasa lo que pasa es que estamos conectados con un conflicto en este Slasher estoy de acuerdo yo creo que varios por lo menos el equipo Amica te podría inspirar mira pasa que en la oficina hay un conflicto con la losa nadie lava los vasos nadie lava sus vasos es un conflicto bien gran hermano y yo dije el otro día si es que porque la veo una torre así gigante de losa y los días lunes viene un servicio de aseo que nos ayuda a mantener la oficina ordenada el martes vio una torre gigante yo dije si me encuentro con esta torre nuevamente la veo todos los vasos dije me voy a llevar todos los vasos de la oficina esa va a ser mi venganza y adivinen que hoy estaba nuevamente todo lleno así que el lunes no van a tener vasos en la oficina así que cada uno va a tener que tener su vaso o si no van a tener que morir deshidratados ya saben hasta ahí quedaron las tazas así que hay todos los amigos y como yo no fui yo no es verdad el equipo a mí casi la va eso es cierto son los copanos son los copanos y además pedí ayer que votaran la basura ahí está la basura te debí llamar Angélica te debí llamar Angélica no pero Angélica igual con qué cara con sus hongos a lo que iba quiero saber recomendaciones para quienes a lo mejor no conocen ese mundo tres películas así o del corte slasher que podemos ver nuevas o antiguas las favoritas tuyas hay una película nueva que se llama In a Violent Nature la naturaleza violenta que ha dejado la escoba en los festivales este año el primer semestre una película norteamericana que costó el vuelto del pan básicamente es el primer slasher que está con el punto de vista del asesino es bastante extrema en términos explícitos es súper gráfica pero lo particular es que no corta cuando tú crees que va a cortar o sea está el hacha hay un asesinato por yoga que es maravilloso ¿por yoga? por yoga básicamente yo que no quiero abrirme de patas en el yoga hoy día no fuiste al desayuno de yoga sí tenía una amiga influencer que nos invitó al lanzamiento de su libro era un desayuno con yoga lleva tu mat de yoga decía yo así como no tengo más pero que buena idea igual no pero fue como hasta ahora estoy abriendo los ojos pues amiga no y además que había que estirarse harto no no pasa nada esa es la 1 Maxine que está muy buena que seguramente la han recomendado que es un homenaje a las películas de Bahrain de Palma que es maravilloso me ha gustado mucho y una película que es más antigua que se llama The Burning que es una especie de martes 13 viernes 13 que no se conoció en su momento y que tiene la particularidad que actúa George Constanzo ¿Mish? ¿Mish? me gustó y es una película que pasó sin pena ni gloria porque ha sido como como mirada en menos porque hay otras más exitosas pero es muy buena ¿Y de las últimas que se han estrenado Long Legs ¿Las sustancias has podido ver alguna? Las sustancias no las he querido ver porque tengo trabajo con ir al cine fíjate ¿En serio? Te pone mal genio la gente que ve el teléfono durante la función La etiqueta del cine No, es que me molesta la luz del celular dentro del cine me puede amargarla yo sé que soy un poco neurótico con eso pero me carga me lo soporto y luego ir al cine con gente ponte tú y que no entren a ver los trailers antes Oye, si me empezaba todavía a mí me gusta sentarme 10 minutos antes de que empiecen los trailers Pucha, yo también soy así Soy terrible Y tampoco como el porque ahora también hay cada vez más variedad de salas la sala premium Las con comida O que al menos tenés como la camita ¿No? El problema es que entra gente y como con los nachos con queso y está bien un problema con los nachos con queso pero durante la función Se interrumpe Antes los nachos con queso Y entonces tus costumbres para ver contenido son en la casa Proyecto Proyecto a 150 pulgadas Ah, muy bien Me ha costado tomar la decisión pero defiendo la proyección porque es algo más romántico Ajá La Pablo Experience ¿Viste? Y algunos escritores o directores que te hayan influenciado a la hora de escribir que tú digas no sé este tipo me marcó y tengo una tendencia a irme por esos lados ¿De terror dices tú? ¿De terror? Yo creo más Yo creo que dos escritores que son un cliché a esta altura los dos no voy a ser muy original en escogerlos pero Stephen King Amado Siempre ha sido siempre lo nombro porque o sea leí Cuyo cuando era muy chico leí Cementerio de Animales cuando era muy chico entonces yo creo que tarde o temprano eso te va determinando y es imposible abstraerse de su influencia y el otro es Donoso José Donoso que también se cumple en 100 años ahora y he estado descubriendo las novelas que las mini novelas las novelas de 50 páginas que escribió Donoso después de su exilio en su autoexilio en España que son otro Donoso que el que yo había leído en el colegio es un Donoso como medio travesti como muy hablando como como de su sexualidad esta sexualidad un poco ambigua poniéndose de pronto en el rol de mujer las correspondencias últimas que han aparecido tanto con Carlos Fuentes como sus diarios de vida son súper iluminadoras al respecto no solamente sobre este tema sino su vida personal sino también sobre estas novelas que hay muy pocos escritores que se lanzan a escribir novelas cortas y y él hizo tres o no hizo siete cuatro para Delfina y tres novelitas burguesas que acaban de ser republicadas siete noveles que no son parte como del canon donosiano que uno conoce claro pero hay cosas muy 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 interesantes ahí en esa etapa buena y justamente mencionaste la etapa bueno el colegio dijiste la delizaste eso es otro que hemos visto constante en tu trabajo porque también bueno ahora tu trabajo más reciente también viene como con mega de la mano de mega generación 98 que también tiene como esa patita escolar ahí hay un tema recurrente ¿por qué pasa eso? por el trauma claramente el trauma o sea estudiar 12 años en el mismo colegio católico no es menor yo creo que cuando uno entra al colegio deberían preguntarle si querían estudiar en colegio católico o no independiente que uno sea católico o no o que tus padres lo sean creo que la educación católica te marca para bien o para mal a mí no te diría que me marcó para mal pero sí definitivamente me determinó como escritor el tema de la culpa el tema de los sacramentos el tema de la confesión confesarse es algo que es súper cuártico y a una edad muy joven también como te dicen confiésate y uno dice no he hecho nada malo y la prohibición por ejemplo yo estuve en un momento histórico en un colegio súper católico en San Marco donde estaba prohibida la última tentación de Cristo por supuesto que estaba prohibida y hablar siquiera de la última tentación de Cristo ya implicaba irse a la oficina del inspector entonces no era como oye no la voy a proyectar pero hablemos del tema no tampoco ni siquiera y eso claro te va marcando y te va determinando olvídate de perspectiva de género de hablar de cosas de gay o de LGTB no 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 de sexualidad nula también por supuesto o sea que sacaba la voz en esos temas terminaba siendo el bulineado favorito ¿no? de la semana y hay personajes que tú hayas hecho que hayan estado inspirados en tus recuerdos de escolares así como no sé todo fuera del control estuvo inspirado en compañeros de colegio Anita Mejaf Axel Schumacher existen siento que yo no estudié en un colegio cuico un colegio muy clase media pero aún en este colegio de clase media había Axel Schumacher que se creían que estaban estudiando en el verbo y eso es súper determinante porque en un colegio estudié en el verbo divino o en Villa María o en un colegio extremadamente cuico ya, te lo creo pero aquí estábamos hablando de un colegio muy de clase media donde había aspiraciones sociales bastante traumáticas para muchas personas existían Anita Mejaf existían Axel Schumacher y bueno eso te va también alimentando y dándote la carne para lo que iba a salir después ¿y estos personajes en los que te inspiraste ¿alguna vez se enteraron que te estaban inspirados en ellos? ¿o cacharon? ¿y te dijeron algo? una de mis mejores amigas del colegio sabe perfectamente que es la fuente de inspiración de Anita Mejaf y cuando estaba escribiendo fuera de control yo hice un cumpleaños en Bellavista y las invité a las dos y las presenté y se dieron la mano y la Paulina Urrutia puso una cara terrible cuando le dije esta es tu fuente y este es el origen que heavy que tú tenías igual sí, sí muy gente del caos yo tengo como borrado el colegio no podría inspirarme en ninguno que bueno mi cerebro como que se lo olvidó pero no es por trauma yo creo que es de fome yo me cambié tantas veces también y claro como la estabilidad te da también una sí, la estabilidad te da cierta mirada también como un acostumbramiento a los mismos defectos al final tú estás viendo tus compañeros y tus compañeros van cambiando eso es lo otro pero como terrible y bueno ahora tomando en cuenta que también esto fue hace harto tiempo y ahora la educación ha cambiado un poco ¿cómo crees que se está dando? ¿sientes que está más abierta un poco como al paso que tuviste tú? yo creo que sí yo creo que está mucho más abierto el tema de conversación y la relación profesores-alumnos me parece que ha cambiado radicalmente en ese tiempo tú no le discutías a un profesor no puedes decirle como bueno había algunos que lo hacían por supuesto pero siento que hay más confianza y hay más cercanía entre el que enseña y el que recibe la enseñanza y eso me parece que está bien y también siento que hay una voz nueva una generación que está mucho más alerta a cuando se traspasan ciertos límites no solamente entre los profesores sino también entre los mismos compañeros no se habla del cuerpo ajeno hay cosas que no se pueden decir y eso me parece que a diferencia de lo que piensan muchos coetáneos míos me parece que está bien no soy crítico de la generación de cristal y todo eso no me parece que está bien que muchos sufrimos justamente por la no existencia de una generación de cristal porque todos fuimos de cristal en algún momento lo que pasa es que nos está en formación oye de tus trabajos en el mundo de la teleserie partamos por ahí siempre da la sensación de que fuera de control es como la la que le tiene más cariño ¿es esa la que tú crees que tiene más de ti por ejemplo? no sé yo creo que sí porque yo siento que esa teleserie la dirigió Oscar Rodríguez que para mí era súper importante trabajar con él porque es el director de los títeres de la serie emblemática y la mejor yo creo que se ha hecho y es un director que nunca corregía muchísimo entonces los textos más o menos eran más fiel a lo que escribías y él se metía en algunas cosas muy específicas que tenían que ver con la psicología de los personajes en eso sí no transaba y eso era maravilloso porque era súper joven también cuando escribí fuera de control entonces la mirada de él me ayudó mucho para profundizar esa psicología sobre todo los villanos Axel y Sarita pero le tengo mucho cariño también a alguien te mira esa fue un thriller de verdad bien fuerte y lo que más me gustó era que era cortita tenía 55 capítulos entonces 55 capítulos tú puedes hacer de verdad maravilla no empezar a repetir las tramas que el triángulo que este se metió con este puedes realmente crear algo original y que sorprende capítulo a capítulo a esas dos les tengo mucho cariño y bueno a donde estiliza también porque me abrió las puertas del mundo igual fue heavy yo creo que para uno que se crió con algunas teleseries con ciertos actores siempre de galán y de bueno verlos de asesino como Rudolfi o al como se llama Pancho Reyes fue super heavy fue como ¿por qué él? y también fue el momento determinante como de la cultura pop cuando no sé supimos lo que estaba pasando con Elisa como no puede ser como también pics de rating y cosas que ya ya no vemos eso es terrible que ya no lo vamos probablemente nunca más lo veremos nunca más claro quizás lo podemos vivir cuando hay algún final de una serie quizás muy icónico pero a nivel mundial tampoco yo lo veo súper difícil porque ya nadie se sienta a ver nada a la hora que te dicen que lo veas y eso lo tienen que atender los canales de televisión ahora o sea tú te sentarías a mí si me dijeran vamos a dar qué sé yo no sé los títeres 2 a las 9 de la noche esperaría verlo en youtube o en una plataforma exactamente es ridículo pedirle a alguien que se siente y tenga la concentración necesaria para poder ver algo durante una hora o una hora determinada es absurdo y pues estamos consumiendo de una manera súper distinta los contenidos pero yo quiero preguntarte en particular porque claro muchas de tus obras tienen que ver con crímenes etcétera pero también trabajaste en una en particular que la mencionamos al inicio pero no tiene nada que ver con eso trabajaste también en la adaptación de Floribella sí tengo muchas historias al respecto ¿cómo fue eso? porque acá Tamarita que nos está viendo por supuesto es fan número uno ¿en serio? Brígida a ver nosotros yo estaba en un equipo de trabajo estaba contratado por TVN y en mi equipo había muchos guionistas buenísimos estaba la Nona Fernández estaba la Joselina Fernández y estaba Hugo Morales creo yo que habíamos escrito recientemente no me acuerdo que teleseries nos ha ido súper bien y nos dicen háganse una teleserie en la nieve en la nieve donde va a estar Rudolfi la Ángela Contrera alguien más la link la teleserie partía con te estoy contando puras influencias con Ángela Contrera y Rudolfi bajando de noche por el Colorado con unas velas en esquí yo me hubiera subido un par de esquís no tenía velas cero de ese mundo dicen que es maravilloso pero nunca lo he hecho y empezamos a escribir esta novela esta teleserie que se llama El cielo que era un resort un resort como inspirado en el Colorado claro y todo como con Alfredo Castro me acuerdo que actuaba así de alegría un evento multiestelar como eran esos tiempos de 60 actores y de repente reunión urgente Pablo necesitamos decirte que no va al cielo compramos Floricienta y tienes que adaptarla yo ¿qué? ¿pero cómo es posible? yo nunca había hecho una adaptación ¿qué es Floricienta? no tenía ni idea de lo que era esto es una falta de respeto tenemos un equipo de lujo y vamos a terminar haciendo esta serie infantil y yo así pesado pero tenía que hacer porque tenía que contratar entonces empezamos a desarrollar la historia empezó a leer los textos eran terribles porque los argentinos tienen una forma de escribir muy distinta a la nuestra nosotros todos los guionistas somos muy formales a la hora de escribir los argentinos son él se acerca y le rompe la boca y ahora viene un mini clipseadito mucho mini clipseadito que era un clip básicamente pero todo era con mini clipseadito y lo otro es que personajes que entraban y salían y que tenían tú entras y traes una carta pero tienes un texto hace un chorizo tenías que contratar a un actor para eso nosotros lo que teníamos que hacer era cortar esos personajes y que tuvieran un texto que fueran casi extra y el trabajo era bastante más genio de lo que me habían contado porque de partir de los capítulos de la Argentina duraban o sea las escenas de los argentinos duraban siete páginas nosotros estábamos acostumbrados a la escena corta y el trabajo como de adaptación fue básicamente en los personajes de la luz Valdivieso y su hija que eran las villanas que ahí trabajamos mucho y las convertimos en las villanas de la Cenicienta que era el origen de la historia pero a la larga el trabajo fue bien entretenido porque había bandas sonoras entonces yo lo que hacía era poner antes de irme al canal ponía la banda sonora y me iba cantando te inspirabas claro o sea fue imposible como renegar de Flor y Cienta al final terminé cantando las canciones en la sede de memoria notable le fue súper bien a la tele sí le fue increíble le fue súper bien con la Mariana Derderian hizo de Flor y Bella icónica y hablaba con un árbol la primera Carlin fue la primera Carlin claro la primera Carlin hablaba con planta yo quería preguntarte cómo es el trabajo en una sala de guionista porque claro estabas recién hablando como la diferencia entre los argentinos y los chilenos también tú has escrito para Latinoamérica el mundo entonces me imagino que hay diferencias y cómo es el trabajo acá con los guionistas en el país yo he trabajado en hartos como mercados y al final todo es igual siempre está el que tiene la perso insoportable siempre está el calladito que tiene buenas ideas por lo general siempre es un desastre las reuniones de guionistas porque hay mucha competencia sobre todo cuando después de pandemia de repente estaban reuniones de guionistas de 10 personas claro todos hablando al mismo tiempo todos opinando al mismo tiempo y de repente hay posturas que se oponen que no se comparten y es difícil igual es súper complejo yo por ejemplo en una reunión como de trabajo no soy de las personas que habla más escucho mucho anoto mucho tomo nota pero las ideas no se me ocurren en una reunión de guionistas se me ocurren en mi casa cuando estoy viendo una película de terror cuando estoy con mis perros pero no se me ocurre la idea genial cuando estoy así como fíjate que no no soy así hay gente que sí pero por lo general yo siento que en un tiempo se usaba mucho la reunión de 10 de la mañana a 7 y media de la tarde ahora eso por suerte ya se acabó reuniones creativas son máximo de 3 horas 4 horas y después cada uno para su casa siento que por suerte ha cambiado esa política porque era terrible 7 y media de la tarde escena 4 y en pandemia te tocó hacer como videollamadas de reuniones escribir una teleserie completa en pandemia demente y que heavy como hacerlo cada uno desde la casa ha sido distinta la dinámica súper difícil sobre todo porque en pandemia cuando empezamos a tener zooms todos no sabíamos cómo usar zoom que me iba a levantar la mano que no podía prende Pablo prende tu cámara hay gente de buena vez interrumpida y que tienen delay y entonces como que no cachan cuando lo paraste o el que tiene atados con el wifi o el que tiene guagua tiene perro y que joden y que entran y que no puedo o que me llegó un paquete siempre es como los gatitos que se crucen yo recuerdo que soy súper intransigente con las reuniones de trabajo o sea si hay reuniones de trabajo es reuniones de trabajo hay gente que empieza como que tenéis reuniones a las 11 y de 11 a 12 y media hablan de las nanas de la vida doméstica de que se yo de que tiraron o tiraron con el marido y eso a mí me molesta como que eso me parece que es súper noventero no sé qué opinan ustedes como cuando uno llega a trabajo a desayunar claro es que lo que pasa es que claro yo creo que también la cultura del trabajo es muy de hacerse amigos en el trabajo entonces yo creo que también gran parte es que hiciste el fin de semana no sé qué bla 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 como el camuín pero una hora y media de hablar de la visita el fin de semana mucho hay gente que se conoce entre sí dentro de ese grupo de trabajo hay gente que no se conoce también hay gente que no fue a la fiesta de tu comida claro y que no le interesa que no le interesa ¿alguna otra mañana? o quizás cosas donde no no trances te cae más intransigente con los cambios de texto fíjate porque siento que no siempre quedan mejor las improvisaciones de los actores lamentablemente y eso es algo que siempre pasa te gusta que sigan cosas de sintaxis que los actores no saben uno es guionista uno trabaja con las palabras los actores no trabajan con las palabras los actores trabajan con las emociones y con la vanidad entonces yo siento que de repente se arrancan con los tarros y empiezan a inventar unas cosas yo estaba en Teleciras donde los actores dicen yo también no te quiero y eso sale al aire claro ¿quién tiene la culpa de decir también no en vez de tampoco el guionista y bueno y tú como tu trabajo como guionista también tú lo ves después por cierto como reflejado como yo no escribí eso como te ha pasado y empiezas el chanto y el rechinarte dientes y hay actores que tú recuerdas que son más al pie de la letra que tú decías me ha gustado mucho con mi interpreta hay muchos actores que son muy sobre todo hay una generación que son muy respetuosos del texto las generaciones más nuevas son súper buenas para la improvisación lamentablemente luego tú La Paloma del Pato el mismo Rudolfi como han hecho tantas teleseries ya el trabajo de improvisación es el doble salvo que sea algo que se contradice con el mismo texto no corrigen demasiado pero si yo me he dado cuenta que últimamente durante los últimos qué sé yo cuatro o cinco años hay un cambio en el respeto a los guionistas no solamente a mí en general se improvisan muchísimo hay más laxitud al momento de timbrar un texto y claro una escena que dura no sé una página y media termina durando siete minutos al aire la gente se aburre y de quién es la culpa que se aburra del guionista oye te tengo una pregunta polémica a ver es que en mega está muy de moda reciclar guiones comprar guiones antiguos y rehacerlos es algo que aquí no estamos muy de acuerdo porque nos gusta el trabajo original qué te ha pasado a ti como guionista al ver que el canal que más produce teleseries está comprando obras que ya se hicieron mira la verdad es que la primera reacción que tuve cuando supe que se iban a hacer remakes fue por suerte y por fin ah sí porque los guiones que compraron que son el señor de la querencia amor de mercado y la fiera si no me equivoco estaban tirados en una bodega en tevene llenándose de polvo o sea claramente tevene no tiene plata para hacer ni amor de mercado ni el señor de la querencia ni la fiera mucho menos la fiera entonces que se estén perdiendo ahí y que se dé la oportunidad de trabajo a alguien me parece que era bastante inteligente por otro lado los remakes estamos acostumbrados a verlos afuera pero en Chile no nos gustan por algún motivo extraño es raro yo creo que sí hay una necesidad de saber lo que es el remake el remake nunca nunca es exactamente igual al original siempre hay un componente nuevo menos de la película de psicosis pero es un remake una obsesión del director por hacerlo cuadro a cuadro ahí tienes el resultado yo creo que la película no es tan mala yo creo que tuvo mala mala lectura pero claro eso fue una obsesión es el único caso donde se ha hecho tal cual y lo criticaron muchísimo a pesar de que no es tal cual porque hay unos planos hay un plano donde Norman Bates fisgonea a una de las víctimas que es mucho más explícito en la versión nueva de Cass Van Sant que en el original o sea no es exactamente igual pero lo que voy es que la ética no solamente la estética la ética tiene que cambiar en el caso de un remake tú ves todo el reboot que se hizo de Halloween las tres películas nuevas que son a mí me parece que son una basura pero sin duda aportan algo nuevo al original de John Carpenter en este caso no porque en este caso se trató de hacer con la creencia algo muy 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 ceñido al original y sin guionistas sin adaptadores sin nada entonces eso también es un riesgo enorme yo creo que hace falta como una especie como de reflexión sobre lo que es el remake en Chile y cómo hacerlo con la distancia que hay entre el original y la nueva propuesta y hay que definir también lo que es el reboot reboot o remake el reboot es empezar todo de nuevo con los mismos personajes partir de cero claro otra historia otra historia pero con el asesino de alguien te mira o con elisa o con los machos pero otra historia igual en alguien te mira yo me imagino como no un reboot sino como una segunda parte hay teleseries que uno dice podría continuar la historia un copycat del asesino hay alguna teleserie que tú te imaginas de las tuyas que podría tener una segunda parte o sea no yo creo que un remake de alguien te mira sería súper interesante porque en su momento fue muy criticada incluso por diputados y senadores por el nivel de violencia que visto desde el hoy si tú ves a alguien te mira te das cuenta que sí era un poco pasado era súper cuática o sea se abría el cuerpo le sacaban el corazón y después el corazón se lo mandaban a los personajes era bastante fuerte pero había algo gráfico y explícito la mirada desde el hoy tendría que ser mucho más elegante mucho más insinuado a lo mejor también el tema de la violencia femenina porque las víctimas eran casi todas mujeres hay trabajo ahí te ojo y para hacer eso sin duda entonces hay que hacerlo con una adaptación o sea y nos están trabajando entonces en mega con guionistas están tal cual hasta donde yo sé las próximas remakes sí son las emociones ya perfecto el caso de la creencia como es de época no era necesario o no era necesario tan evidentemente hacer un como un una adaptación claro claro es que esa actualización por así decirlo tiene que ser necesaria porque finalmente también cuando uno ve teleseries o las mismas series incluso programas de antes uno dice esto no podría pasarse ahora en la tele como estaría súper cancelado desde un chiste de Morandé con compañía pero fíjate que el gran problema que está pasando y yo siento y que a la luz de lo último que pasó con generación 98 es que la gente está muy conservadora con algunos temas el público está muy conservador con algunos temas la teleserie es un género truculento y cruel y está basado en el adulterio y la infidelidad ahora cada vez que un personaje se acuesta con un hombre o una mujer que no es su señora llueven las críticas por las redes sociales ¿cómo es posible que estén avalando el adulterio y la infidelidad? no estamos avalando nada es una historia como desde la madrastra en adelante que la gente se acuesta con gente indebida e equivocada claro porque si no no tienes conflicto que desarrollar no hay conflicto ahora creo que también ese moralismo se da porque a lo mejor en algún momento vivimos que creo que siempre se terminan dando vuelta como las situaciones porque no quiero decir que vivimos una época de libertinaje pero sí se vio como que estuvimos más woke un minuto y ahora creo que tanto las generaciones más antiguas que siempre han sido bastante conservadoras los jóvenes también hay como una generación joven muy conservadora como bueno que está bien como que abogan por el dios patria y familia y la monogamia lo entiendo pero por otro lado acá somos dios patria y familia claro viva la monogamia viva la monogamia pero pero claro también eso hay que tenerlo en cuenta cuando uno va escribiendo sí y ahora el problema es que uno trata yo trato de sacarme como esas limitantes morales o éticas al momento de la escritura sobre todo en el caso de los protagonistas porque siento que te coartan siento que es la peor manifestación de la censura que es la autocensura para mí por lo menos y insisto la telenovela es un género es truculente desde el punto de vista moral ¿cachai? los malos son malos envenenan gente empujan gente por la escalera no sé fingen embarazo siempre ha sido así esta idea como de sanear las teleseries metiendo cabros chicos y familia y cosas así aburrido queremos drama queremos conflicto oye Pablo ¿y qué te pasa con estas nuevas bueno estábamos hablando de las nuevas generaciones y también estas nuevas herramientas que hay disponibles porque antes de que partiéramos la grabación justo estábamos hablando con Paulito y de la inteligencia artificial ¿sientes que esas herramientas te pueden servir como guionista? ¿crees que en algún momento las máquinas van a hacer su propia teleserie? uy esa idea de que las máquinas hagan su propia teleserie me parece maravillosa porque yo la vería yo creo cuático yo encuentro muy boomer eso de andar pensando que los robados se van a robar en el mundo lo cuento terrible no yo uso chat GPT o sea lo tengo abierto siempre cuando estoy escribiendo tengo divididos los proyectos en conversaciones con chat GPT y peleo harto con chat GPT como les había contado antes porque es muy moralista eso es muy interesante es muy moralista por ejemplo pregunté dos cosas haciendo un trabajo que puede ser un poco spoiler pero bueno ¿cómo deshacer un cuerpo? deshacerse un cuerpo no deshacerse deshacer un cuerpo deshacer corporalmente un cuerpo siempre me acuerdo de la historia de un guionista de CSI que lo fueron a ver de la policía a su casa porque había googleado cosas así claro que sí pero la respuesta de chat GPT era como primero no me podía responder porque esto infringía las normas como la comunidad claro después le seguí preguntando y le reclamé cómo tan moralista si soy escritor le expliqué toda la situación y al final me respondió las formas son con soda cáustica no sé qué 5 ml por masa corporal así que lo apliqué al final de la letra y lo otro es con el sexo cualquier cosa que tenga que ver con un tono sexual independiente de las características siempre hay un tema como moral de por medio y ahí empiezan las discusiones qué loco y será moralista porque la gente finalmente agarra información de todos lados yo creo que sí yo creo que tiene mucho que ver con eso yo creo que también con el miedo de los desarrolladores a los usos que se les va a dar porque obviamente debe estar el miedo de que una persona asesino efectivamente quiera saber cómo deshacerse de un cuerpo pero imagínate si yo quiero deshacerme de verdad de un cuerpo llega la policía inmediatamente revisa el chat GPT y es como una evidencia máxima que debería ser y otra va a preguntarle al chat GPT cómo deshacerse de un cuerpo si realmente estás pensando en cómo deshacerte el cuerpo de tu suegra claro pero bueno yo no le tengo fe me encantó eso justo la suegra ya hiciste una teleserie listo y cómo sería la teleserie de los robots me encanta es como chat GPT se enamora de nuestra mesa de sonido claro y ustedes son las villanas porque no quieren que se enamoren y nos quieren separar claro y empieza a sonar sola nos ha pasado se ha mandado sola esta mesa me está mirando feo no así es linda la que sí lo máximo y Pablo ahora estás con este lanzamiento cierto de tu libro cuéntanos dónde está disponible para que las amigas puedan disfrutar de tu más reciente creación y cuáles son los pasos al futuro cuáles son tus planes la negociación está ya disponible en todas las librerías del ramo de Arica Punta Arenas por el sello Suma de Penguin Random House es buena novela policial como les conté yo diría que es lo más policial que he escrito en mucho tiempo es una novela que transcurre la ciudad de Nueva York es bastante cosmopolita tiene romance intriga y escenas escalofriantes y bueno es una novela que propone el juego clásico de descubrir quién es el asesino por un lado él o los asesinos pero además propone una aventura de sumergirse en el mundo de los influencers los creadores de contenido y todos estos seres esperpénticos que los representan y los rodean que no siempre son inocentes palomas y proyectos a futuro estás escribiendo para televisión afuera sí estoy escribiendo Perfil Falso se viene pronto la segunda temporada que es una producción colombiana que le fue súper bien en su primera emisión que se las recomiendo muchísimo que le gustan las series eróticas ¿dónde se encuentra en alguna plataforma? Netflix y estoy muy contento con eso me ha permitido trabajar en Colombia que es un país del que estoy profundamente enamorado los actores colombianos son lo máximo son muy receptivos muy contento con esa experiencia y estoy escribiendo otra serie para la plataforma de la que no puedo hablar demasiado pero voy a volver a contar exclusiva en la exclusiva tienes que ver polémica arts made la historia de arts made en Chile arts made buena idea buena una serie para OnlyFans sí todo el rato arts made es solo chileno sí creo que sí arts made es una plataforma chilena solo chilena solo chilena claro hoy sería interesante para contenido más allá sí y además como dijiste de corte erótico ¿hay leído los libros de la Cote López? no libros de la Cote López que son de corte erótico de verdad te los voy a prestar yo los tengo todos son ficción erótica sí son ficción erótica claramente inspirado en ella pero también es súper moralista entonces te lo quiero prestar ya te lo voy a prestar te lo voy a prestar pero moralista ¿por qué? porque el amor triunfa yo creo que más que moralista son falocentristas quizás son muy estereotipados claro estereotipados y también aunque tienen salidas divertidas ¿cachai? con la Tami lo leímos en el en el club de lectura y de partida una psicóloga que se mete con sus pacientes ah ya súper entonces lo hicimos no ok sí y lo divertido es que hay partes donde describe que claramente como dices como ya me voy a calentar y en verdad no pasa porque termina diciendo como bueno y de repente tiene su pene erecto parece un colgador de toalla y uno dice como ¿cómo que un colgador de toalla? ¿por qué? como que chistoso el colgador de toalla o sea las metáforas no son las suyas no 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 pero me encanta por lo menos en el historial de Amigo colgador de toalla sí el colgador de toalla oye ¿cómo se llaman esos títulos? tiene la trilogía nunca era yo no me acuerdo cómo se llaman sí son como tres como suficiente para mí y los vendre y edita ella no me acuerdo a ver cómo se llama la trilogía pero ella los autoedita ella los publica la entienda editorial de promedio acá está se llama el primero es tú tampoco eras para mí el siguiente es discúlpame fue un error y el otro es hasta que la muerte nos separe y además tiene otra trilogía que ha sacado solamente un libro que se llama Explicit que van a un club así como el Kit Kat caché como esa onda y también tiene crossover con personajes de este entonces igual es notable total un metaverso completo y ahora que está soltera yo creo que se viene más libre Explicit 2 toda la fe por favor incentiva a la que escriba porque queremos que no pero algo juntos te imaginas ahí le lleva ahí como el proyecto a la pantalla sería espectacular es que Cote ama esa trilogía eso es cierto soy fan de Cote López bueno ¿te gusta más que Daniel Aránguiz? sí yo encuentro que Cote López tiene más igual Daniel Aránguiz tiene buena pluma sus columnas son bien divertidas en la hora no me ha tocado leerla en la hora sí de hecho en el podcast siempre nos reímos como era la frase final era como más vale un pajarito como era más vale un pelado un pelado volando que no sé pero era una frase horrible y hermosa al mismo tiempo sí espectacular así que dos recomendaciones los libros de la Cote López y las columnas de Daniel Aránguiz me encanta sí así que queremos agradecerte Pablo por acompañarnos en el podcast muchas gracias a ustedes por la invitación en lo pasado increíble y siguen así porque me reúnen mucho viéndolas a diario muchas gracias bueno y como sabemos que eres una mica oficial tenemos un pincito un regalito un pin para ti que es de la merch vintage sí pues tenemos que volver a hacer tenemos así que un pincito para ti para que sea una mica oficial muchas gracias muchas gracias a ti por venir de verdad muy entretenido hablar contigo gracias oye nosotros nos encontramos la próxima semana sí pues recuerden que hay fan club el domingo vamos a estar hablando de la segunda entrega del Joker nos gustó le gustó a Tamarita averigüenlo ahí yo la voy a ver ahora sí pues sí así que no sabré nada vamos a estar las tres en fan club exactamente nos vemos besitos chau chau ¡Gracias!